Segundo día de ruta y ¿a dónde vamos, Carmen? ¿Dónde vamos? No lo sé. Vamos al Lago Verde. Nos damos un poquito al dron y luego intentaremos ir hasta el refugio del Tabor, corriendo para no perder mucho el entrenamiento, ya que estamos en altura aquí, y luego a comer en el refugio aquí abajo. El refugio de los tres magos. ¿Por qué son los tres magos? Un mago, dos magos, tres magos. ¡Vale, para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada mía! Dos kilómetros en cuatrocientos positivos. ¡Crujida, eh! Trujita guapa Mira Qué guapo, eh Ahí vamos La mitad que se da de distancia Pero nos falta más del doble del nivel Y ya vamos de media A 8.20 Imaginaos, eso va a ir Pero la bajada luego se baja Este nico se baja volando, eh, mirad Campo de vacas Qué pasada el lugar, tío Qué lugar más bonito Tengo que bajar Creo que nuestro primer récord Es el otro vertical Después de este Yo todavía estaba 3 metros de altura Llevamos una hora 0.5 7 kilómetros 1.200 positivos Suena sita, no sé si se aprecia allí Esa es la tiba Suena mucho no queda Esa es la tiba Echa de huevo No, 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 no Hemos coronado hace unas horas 20 y pico, estamos a 3.300 metros casi y nada, hemos encontrado un chico francés que ha subido en bici y nada, ahora ya es todo bajada y luego hubo un llaneo pero claro, aquí tenemos que son casi 9 kilómetros así que... Venga, otra vamos a bajar, que 45 minutos hemos quedado para comer, así que vamos ya, que hay hambre Vale, como habéis visto, ya hemos vuelto de Italia, hemos hecho esos entrenos bonitos, este ha sido el último entreno así fuerte para el ultra trail, ya que vienen semanas complicadas de trabajo, de lío y bueno, la única semana que podríamos entrenar fuerte sería la semana del ultra, así que no vale la pena. Ahora en unos días tendremos la posibilidad de ir a Formentera, ir a entrenar un poquito allí y de paso hacer el trilón de Formentera de allí. Espero os haya gustado estos días en Italia, he compartido poco pero algo he compartido con vosotros y bueno, ya habéis visto, me noto bastante fuerte, hemos hecho esas dos cimas, hoy ha tocado la cima del Tabor y nada, ya toca volver a casa y aliarse. Así que chicos, hasta luego.